Estuvimos reunidos con el Intendente, bueno, dimos el primer pasito que lo hicimos desde Alvear, abrir la Cuesta de los Pajaritos, lo que hemos quedado es que ahora para el tramo que falta, empezando, vamos a empezar al revés ahora desde Malargue, quiero quedar aclarado que esto no es la traza definitiva, sino que vamos a buscar, les he dicho yo, me he quedado comprometida, que la semana que viene vamos a mandar ingenieros para que hagan una evaluación con los, tanto los históricos de un lado como del otro, nuestros peleadores por la ruta, para que vean cuál es la mejor traza, y ahí ya sí, llegar a un compromiso con la gente de nuevo de San Luis, esta buena gente que nos aporta las máquinas y sus maquinistas y su tiempo, empezar para tratar de dejarla lo mejor que la podemos dejar a una ruta que todavía no tiene definida su traza, pero que ya se puede hacer transitable entre Malargue y General Alvear. ¿Qué importancia tiene que organismos que no son en el Estado, como Autoconvocados de la 188, o los históricos de Alvear, bueno, también motoricen la ruta 188? Enorme, porque probablemente si no hubiera sido por ellos, esta ruta desde Alvear a Malargue no se estaría prácticamente haciendo a pulmón como se está haciendo, ahora están haciendo una tarea para la que me han pedido ayuda, que es darle, como ya se está transitando esta ruta, le están poniendo cartelería y lo están haciendo ellos los fines de semana por motus propios, y en realidad voy a decir lo mismo que dije cuando inauguramos, cuando pudimos abrir la cuesta de los pajaritos, es imposible pensar que esto se podría haber hecho en tan poco tiempo como lo hicimos, que estuvimos trabajando dos meses sin la ayuda coordinada, tanto del municipio de Malargue como el municipio de General Alvear, como las propias fuerzas vivas que hasta pusieron combustible y les prestaron todo el apoyo a un campamento que estaba a 60 kilómetros de cualquier lugar civilizado, a los chicos que trabajaban eran los que se preocupaban en ir a visitarlos todos los días para ver que no tuvieran problema, que cuando se rompía algo ellos prestaban sus camionetas para que las arreglaran a un Malargue en General Alvear, definitivamente el empuje que le han puesto tanto los autoconvocados como los históricos es realmente invalorable. ¿Esta va a ser la ruta que va a ser eje del desarrollo estratégico del sur? Yo creo que sí, porque es una ruta que viene prácticamente conectada con Brasil y una es Alpehuenche, es una ruta realmente importante, Vialidad ya ha empezado a faltar los primeros 21 kilómetros y lo que hay que tratar de pelear, que bueno, para eso tenemos a los intendentes que son bastante peleadores, tanto el de este lado como el del otro, de ir, el otro es bastante más peleador, decimos, General Alvear, que cada vez que voy hasta este pedido es tratar de ir incorporando, aunque sea de a poco, más kilómetros para que ya los vayamos a faltando. Y lo que yo sí le he dicho que me parece importante es que lo que tendríamos que empezar a trabajar es en el trazado definitivo de la obra, ya más científicamente y no como lo estamos haciendo ahora más por experiencia, para ya empezar a hacer el proyecto ejecutivo, cosa de que cuando nosotros podamos conseguir el dinero es una obra grande, porque son muchos kilómetros, pero por lo menos por parte, ya hacerlo sobre lo que va a ser la traza definitiva de la obra. Así que el compromiso nuestro desde Vialida es empezar a estudiar para hacer el proyecto ejecutivo.